El orgullo ya te haré Se pelean en mi mente Una guerra sin cuenta Donde nos hiciste la muerte Fuuuueooooooueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueue El tiempo es el que nos dejó El almo que nos acababa El tiempo es el que nos dejó Y cuando fruto nos daba Y vi un leñao y lo cortó Y el saltito en la cantera A lo que me daba A lo que me daba Con esa penita tan grande Si tú eres la voz Tú por qué no Con esa pena tan grande Yo le vi una cosa Que tú a mí me viva siempre Porque yo con tu calor Soy más rico que nadie Yo soy más rico que nadie Yo soy más rico que nadie Yo soy más rico que nadie